Miércoles están invitadas, invitados, bueno, el martes en Palacio Nacional la conferencia y el miércoles es el acto, no va a haber mañanera el miércoles porque va a haber un informe en el Zócalo, aprovecho para de nuevo invitar a todos, a pesar del dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante, echarle ganas y vamos a reunirnos en el Zócalo, pues todos los que quieran asistir, si se llena mucho, pues no dejen de llevar su cubrebocas, miren, aquí lo traigo, para cuando se requiere, pero es libre. No, no, porque tenemos muchas ganas de vernos, ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que congregarnos en el Zócalo, en el Zócalo democrático, que nos trae muy gratos recuerdos. Entonces, no es lo mismo estar en las oficinas, que hace falta, que estar en el Zócalo con la gente que quiera asistir, están todas y todos invitados. Es el miércoles a las cinco de la tarde y ahí vamos a hablar de lo que se ha hecho en tres años y también lo que vamos a seguir haciendo para la transformación de México. Muchas gracias.